Con el propósito de culminar con éxito el programa adelantado con los habitantes del sector rural del municipio, este jueves se llevará a cabo la entrega de escrituras de predios. El próximo jueves en el centro de convenciones a las 4 de la tarde estamos convocando a las familias que de una u otra manera han hecho parte de los proyectos liderados por la administración municipal. Ahí pues haremos entrega de la titulación de predios y de escrituras a diferentes grupos de proyectos que se han vinculado a la Secretaría de Vivienda. En este caso vamos a hacer entrega de las viviendas de las escrituras de Nachira 1, la certificación de las familias que fueron beneficiadas de Nachira 2, también haremos entrega de las escrituras de las familias que fueron beneficiadas con el subsidio del gobierno nacional y con el subsidio del gobierno municipal para familias desplazadas y también haremos entrega de la titulación de predios de 71 familias que fueron gestionadas por esta administración para las que fueron afectadas por la ola invernal del 2011. El evento contará con la presencia del presidente de vivienda del Banco Agrario y para los beneficiarios deben de tener en cuenta que deben de llevar a la hora de la entrega de mañana. Gracias. 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 Gracias.